Bueno, mirando, hoy lo tengo musical muy bonito que me gusta y que quiero tocar Antes de que nada en la cirugía Es una canción que trae muy bonitos recuerdos Y que su letra es... preciosa Yo sé que les va a gustar Me puede faltar poder en la vida Puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte Deseo de amarte Hasta aquel final Hasta la locura te acabo, Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo, Señor Hasta la locura te acabo, Señor Y ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, Señor Señor Quiero amarte hasta aquel extremo Y ya no quedan dudas en mi corazón Y ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo, Señor Y ya no quedan dudas en mi corazón 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 Y ya no quedan dudas en mi corazón